hola qué tal queridos amigos de youtube aquí tengo este error que no me deja entrar a internet y vamos a solucionarlo de inmediato es bastante extraño ya que en todos los dispositivos móviles tengo internet en la tablet tengo internet en el celular tengo internet en la tv pero en la computadora no me quiere funcionar para solucionar este problema es bastante fácil sólo tenemos que ir hasta nuestro cmd mediante el buscador acá escribimos cmd damos clic derecho ejecutar como administrador le damos que si una vez en esta ventana vamos a vaciar la memoria caché de resolución de dns para ello vamos a escribir el siguiente comando ipconfig flush dns y presionamos enter ahí se vació correctamente la caché de resolución de dns luego vamos a seguir con el siguiente procedimiento es posible que ya le funcione su navegador pero vamos a realizar los siguientes procedimientos bien vamos a probar antes de ahí le dimos actualizar vamos a esperar y como pueden observar ya funciona vamos a ir hasta una página de google exacto ya pueden abrir el navegador en dado caso de que no les funcione y es importante también que realicen estos pasos que voy a mostrar a continuación para evitar este problema en el futuro vamos primeros a liberar nuestra dirección ip para ello vamos a escribir lo siguiente y presionamos enter ahora vamos a renovar la ip recuerden estos dos pasos se deben de realizar no puedes realizar el primero y luego el segundo no porque podrían dejar sin funcionar su dirección ip su internet vamos a renovar la mediante el comando ipconfig jere new presionamos enter ahí está renovando nuestra ip ahora vamos a verificar que tengamos internet aquí pueden visualizar que ya tenemos internet podemos conectarnos vamos a escribir por último el primer comando que hicimos para vaciar la memoria caché de nuevo de resolución de dns para ello escribimos ipconfig y ahí dice que se vació correctamente la resolución de dns si te fue útil este vídeo por favor deja tu me gusta comenta comparte lo que es bastante importante y si no te has suscrito al canal pues te hago la invitación así es que nos vemos en una próxima entrega